¡Suscríbete al canal! ¡Siéntelo, siéntelo! ¿En qué momento te he querido? ¿En qué momento te he amado? ¡Pesa mi plan! Si tú me dejas sin tu cariño Si tú te marchas por tu destino ¡Traicionera! ¿En qué momento te he querido? ¿En qué momento te he amado? ¡Pesa mi plan! Si tú me dejas sin tu cariño Si tú te marchas por tu destino ¡Traicionera! ¡Innovamos! La Paz Bolivia ¡Oruro! ¡Conchabamba! ¡Chumiza! ¡Tacacoma! ¡Sograta! ¡Luribay! ¡Ananea! ¡Eso! Están gozando, ya están bailando Están tomando, ya están gozando Mis amigos de la Paz Bolivia ¡Vuelta a China, vuelta a Seita! ¿Por qué me dices, pues, quererme? ¿Por qué me dices, pues, amarme? ¡Pesa mi plan! Para dejarme así solito Para dejarme así llorando ¡Traicionera! ¿Por qué me dices, pues, quererme? ¿Por qué me dices, pues, amarme? ¡Pesa mi plan! Para dejarme así solito Para dejarme así llorando ¡Traicionera! ¡Para mis amigos! ¡Desposo San Martín! ¡Richard Olvea! ¡Y Merizol! ¡Ay Dios mío! ¡Quiero Olvea! ¡Así se baila! ¡Así se goza con Cristian Rojas! ¡Innovando su estilo musical! ¡Panatriz! ¡Zan Bandido! ¡Zapatito! 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 ¡Así! 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 ¡Moviendo la cinturita! Envidia, envidia ¿Me entiendes, envidia? ¿Por qué yo hago lo que tú no puedes? Comentas y dices que tú eres el mejor Haz lo que quieras A nadie le importa Envidia, envidia ¿Me entiendes, envidia? ¿Por qué yo hago lo que tú no puedes? Comentas y dices que tú eres el mejor Haz lo que quieras A mí que me importa Yo vivo mi vida Yo vivo mi vida A nadie le temo Soy muy alegre Por donde yo vaya No miro a los costados Camino de frente Busco un florezo Para mi familia Yo vivo mi vida A nadie le temo A nadie le temo Soy muy alegre Por donde yo vaya No miro a los costados Camino de frente Camino de frente Busco un florezo Para mi familia Y este es mi ritmo Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Cristian Rojas Cristian Rojas Para tu corazoncito Y estoy gozando y bailando Oscar Vega Simana de Vega Estas caderas Estas caderas Estas caderas Camino de Producciones Internacional Sofía Mamalí En toda Bolivia Seguimos, seguimos, seguimos Nelly Producciones Envidia, envidia ¿Me entiendes? Envidia Porque yo hago Lo que tú no puedes Comentas y dices Que tú eres el mejor Haz lo que quieras A nadie le importa Envidia, envidia ¿Me entiendes? Envidia Porque yo hago Lo que tú no puedes Comentas y dices Que tú eres el mejor Haz lo que quieras A mi que me importa Yo vivo mi vida A nadie le debo Soy muy alegre Por donde yo vaya No miro a los costados Camino de frente Busco un florezo Para mi familia Yo vivo mi vida A nadie le debo Soy muy alegre Por donde yo vaya No miro a los costados Camino de frente Busco un florezo Para mi familia Seguimos Envidia, caprichos No vale Esta vida es corta Hay que gozar Porque la envidia Mata el alma Cada uno Vida a su manera Joy Music Jordi Rivera Mis amigos De la reencauchadora Avila Allá está Clara Vargas Sabu Evila Con cariño Con cariño Así, así, así Proger Nelly Producciones Proger Nelly Producciones Internacional Nelly Paria Pazesupo Juliaca Perú Eso sí ¡Eso sí!